Susto en la televisión. Hospitalizan a actriz de telenovelas de urgencias y entra a cirugía. La famosa de Televisa Maribel Fernández entró por segunda vez a cirugía. La noticia preocupó a muchos debido a que sufre serios problemas de corazón. Antes de ser hospitalizada, la actriz de telenovelas como Mundo del Juguete, La Fea Más Bella y Corazón Indomable, dijo en entrevista con Sale el Sol cómo estaba antes de su cirugía en el corazón. Esta es la segunda parte de las dos intervenciones que se pactaron hacer. Si en esta ya queda todo bien, se cerrará este ciclo que ha sido un poco pesado, pero si no vuelvo, Dios sabrá. La actriz mexicana de 68 años reveló que ha tenido molestias, por lo que espera que con este procedimiento se sienta mucho mejor y no vuelva a pasar por estos problemas, ya que asegura que esta cirugía al corazón es lo que más miedo le da en la vida y es justo lo que tiene que afrontar en estos momentos. La famosa actriz ya había sido intervenida hace unos meses atrás para eliminar la hernia que le aquejaba. En ese entonces, algunos medios reportaron su fallecimiento que afortunadamente fue solo un rumor y que causó revuelo en las redes sociales. Ya llevo tres infartos, me han puesto un marcapasos más los que se acumulen esta semana. Aquí estoy aún con vida, había dicho para un importante medio de comunicación en ese entonces. Algunos seguidores desde ya iniciaron una cadena de oración para que la actriz pueda salir victoriosa de esta cirugía. Lamentamos lo que está sucediendo y deseamos que pronto pueda estar muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!